El conjunto orureño va a recibir a Nacional Potosí en la próxima jornada de la Liga con la posibilidad de sumar tres puntos. Sabemos de que hemos hecho un gran partido este fin de semana y eso nos motiva más a seguir mejorando, así que normalmente tenemos un examen el día de mañana y esperar hacerlo de la mejor manera y como tú dices tratar de estar ahí entre los punteros. El técnico argentino Miguel Ángel Sassú, repetiremos un plantel que le ganó a Petrolero el pasado domingo. Cerro prácticas, el equipo de la Bea Azulada buscando una victoria frente a Nacional. Yo creo que el domingo dimos la vuelta a la página ya pensando en el partido de mañana que va a ser muy duro y yo creo que van a venir a querer sacar puntos acá, pero nosotros igual tenemos nuestra arma para sacar el partido. La dirigencia del equipo Santo pondrá a la venta 10.000 localidades con esta escala de precios, 30 a la preferencia, 25 a la general y 20 a las curvas. Espera el apoyo de su hinchada para el encuentro frente a Nacional. Estamos con la posibilidad de estar entre los punteros y bueno pues creo que eso hay que aprovechar, va a ser un lugar complicado y bueno pues esperemos estar con la mentalidad del último partido.